Los que sabrosos de la cuna, que sabrosos Dices que vas a dejar mi amor, piénsalo, piénsalo Dices que vas a olvidar mi amor, piénsalo, piénsalo Porque si dejas mi cariño, yo sé que tú vas a extrañar Ese sabor dulce de mis besos, que en otra boca no hallarás Porque si dejas mi cariño, yo sé que tú vas a extrañar Ese sabor dulce de mis besos, que en otra boca no hallarás Dices que vas a dejar mi amor, piénsalo, piénsalo Dices que vas a olvidar mi amor, piénsalo, piénsalo Accentita, te quiero Los que sabrosos de la cuna, que sabrosos Dices que vas a dejar mi amor, piénsalo, piénsalo Dices que vas a olvidar mi amor, piénsalo, piénsalo Porque yo si en verdad te amo, como jamás nadie te amo Llevas trabadas en tu cuerpo, tantas caricias que te doy Porque yo si en verdad te amo, como jamás nadie te amo Llevas trabadas en tu cuerpo, tantas caricias que te doy Dices que vas a dejar mi amor, piénsalo, piénsalo Dices que vas a olvidar mi amor, piénsalo, piénsalo Si es que vas a dejar mi amor, piénsalo, piénsalo Si es que vas a olvidar mi amor, piénsalo, piénsalo ¿Qué sabrás? Si es que vas a olvidar mi amor, piénsalo